Falta de autoestima, inseguridad, falta de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Ya es tiempo de que te pongas en armonía con tu cuerpo y con tu alma. La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Para responder todas tus preguntas en el momento. Para que aprendas y te descubras. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola Dr. Daniel. Porque verte bien te hace sentir mejor. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí, se puede con el Dr. Daniel. Así es, Betty. ¿Cómo le va Dr. Daniel Dunkelman? ¿Todo bien preparado ya para el fin de semana? Falta un día más, ¿no? Falta, falta todavía, ¿no? Ahora estoy preparado para este programa. Estoy listo para responder todas las preguntas que me hagan. Bueno, este programa tiene que ver con algo que creo le pasa a muchas mujeres, a muchos hombres. Y voy a traer aquí una experiencia personal. Con el tiempo, bueno, yo tengo 30 y pico de años. Y con el tiempo me han ido apareciendo algunas manchitas en la piel. Que yo creo que son manchas también que tiene mi mamá y que las tuvo mi abuela. Estas manchitas son como bolitas de grasa que me van saliendo. Uno me salió cerca del hombro. No sé si usted alcanza a ver acá, doctor. Cerca del hombro. Aquí. Y después otra en la pierna que es muy parecida, que me salió hace muy poquito. Son manchitas negritas y que yo las siento cuando toco como que es una bolita de grasa. Sí, 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 yo lo veo. Lamentablemente los oyentes no lo pueden ver, pero yo se lo voy a describir. Sí, perfecto. Y me preocupa mucho porque es algo ajeno a mi piel. Yo no lo tenía esto y de repente me aparecieron. Y digo, ¿seguirán apareciendo? ¿Y si me aparece en la cara? Claro, es una muy buena pregunta. La realidad está en que con los años van apareciendo distintas cosas en la piel, sobre todo manchas en la piel, lunares, bolitas. Todo lo que va apareciendo uno lo tiene que ir mirando. Lo más importante es hacer el diagnóstico para estar seguro de que no hay ninguna posibilidad de que eso sea algo maligno. Y si uno duda un poquitito, hay que sacarlo. En el caso suyo, estos que me están mostrando acá se llaman dermatofibromas, que significa que esta lesioncita tiene un color marrón oscuro, casi negrito, que crece en la piel, en la epidermis, pero también tiene un componente un poco más profundo en la dermis. Por lo tanto, estos conviene sacarlos con una pequeña cirugía, en la cual con un pequeño bisturío láser sacamos ese pedacito y lo cerramos con un puntito. Eso es lo que conviene hacer. Siempre mandamos a estudiar todo lo que sacamos, pero estos tienen toda la apariencia de dermatofibromas, que son tumorcitos benignos de la piel, porque hay tumores benignos y malignos. Ah, me quedo tranquila, es benigno. Quédese tranquila, Betty. No pasa nada. ¿Y de qué vienen, doctor? ¿Es por el proceso típico de la piel, de la edad? ¿De por qué salen? Bueno, este tipo, lo que tiene usted con respecto al dermatofibroma, tiene relación con la piel de uno mismo, porque cualquier parte del cuerpo humano tiene células, y esas células pueden desarrollarse en forma más rápida de lo normal y se acumulan como bolita. Y es una cosa muy común que va pasando con los años. Puede ocurrir también en la infancia, puede ocurrir también con tendencia hereditaria, formar distintas manchas, bolitas en la piel. Bueno, parece que este tema está dando mucho calor porque hasta el operador que está ahí del otro lado está preguntándole acerca... Sí, sí, ahí lo veo, ahí lo veo mostrando manchas. Sí, sí, ahí lo veo, ahí lo veo mostrando manchas. Sí, sí, ahí lo veo, mancha, mancha, más así, porque es colorado. Sí, 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 evidentemente es colorado. Es colorado, tiene la piel muy blanquita, y le aparecen, dicen, manchitas rojas, que son como barruguitas en todo el cuerpo y cada vez más. Sí, es muy común, son pequeños angiomas, que son como pequeños tumorcitos de los vasos, pero benignos también. Así como dije que aparecieron células de la epidermis y la dermis, en el caso de Betty y suyo, que han crecido, estas son células de los vasos arteriales y vasos venosos que van creciendo y van formando esas bolitas rojitas que se llaman angiomas. Cuando son grandes llaman hemangiomas y tienen distintas formas de presentarse. Hay gente que nace con una mancha roja en distinta parte del cuerpo. Muchos de nuestros oyentes saben porque han tenido niños que aparecieron con una mancha roja. En general, estas manchas rojas hay que esperar un pequeño tiempo en los recién nacidos porque se van, entre los 3 y 5 años se van borrando, algunos quedan y esos hay que tratarlos. ¿Qué pasa si uno se rasca? Porque algunas veces dicen que es muy malo rascarse o tocarse constantemente porque pueden llegar a infectar este tipo de angiomas. Bueno, los angiomas en realidad no tienen un peligro de infección. Lo que está mal es rascarse, porque lo que hace uno al rascarse se daña la piel. Al dañarse la piel, las bacterias normales que llevamos en la piel pasan a ser bacterias que nos atacan porque ya perdimos la capa de protección de la piel y se formó una infección local por el rascado y por haberlo sacado de la parte de protección de la piel. Pero no porque está el angioma especialmente ahí. En cualquier parte del cuerpo puede pasar cuando uno se rasca que de repente se puede inflamar y a veces se puede infectar. ¿Y hay tipos de manchas en que uno sí o sí lo tiene que tratar porque dejarlo pasar de repente puede llegar a ser un problema muy serio en el futuro? Por supuesto, porque el cáncer más común más común es el cáncer de piel. Por lo tanto, siempre hay que mirar la piel. Y se acuerdan lo que yo siempre digo, cuidado con el sol y a usar el bloqueador del sol número 50. Es verdad, hay que hacer caso entonces. No podemos evadir ese consejo. Bueno, agradecemos a todos, doctor, los que se han comunicado a través del 323-221-1111, que es una de las líneas telefónicas de la Clínica Médica General. Sí, sí, me han mantenido muy ocupado. Sí, muy ocupado, doctor. Está muy bien eso. Y aparte, porque de otra manera también ellos van dejando sus datos para participar por el sorteo del DVD Player. Así es, el DVD Player con la música y las películas para todo el mundo, para recrearse. Es muy importante, como siempre digo yo, para la salud mental, el tener un tiempo de esparcimiento, un tiempo de recreo. Y la música, las películas, ayuda mucho a eso. O sea, que uno está con la familia, con la esposa, con los amigos. Bueno, muy bien, entonces. Así que, atención, porque puede ser que el que está escuchando ahora y deja su dato, tiene la suerte de quedarse con el DVD Player. Y si no, tal vez la persona que llamó en el programa anterior, hoy es el día. Nadie pierde. Nadie pierde. Acá todo el mundo gana, ¿eh? 323-221-1111 y nuestro correo electrónico es contacto arroba hola doctor daniel punto com. Hola, doctor daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com. O visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. ¿Estás en hola doctor daniel? Y recuerde que... Sí se puede con el doctor daniel. Como todos los martes y jueves por la tarde, estamos acompañándolos a todos con información y buenos consejos en medicina en general y estética de belleza por la 10-20, ¿eh? Con el profesionalismo del doctor daniel dunkelman con más de 30 años de experiencia. No lo diga tanto. No lo puedo decir. No, no. Yo realmente nací como médico. Entonces, ¿ahí podemos calcular la edad? Ay, que claro, tiene esos dotes. Por favor, doctor. Bueno, ¿preparado entonces para el consultorio aquí en la 10-20? Siempre listo. Este es nuestro consultorio público del doctor daniel para ustedes. Muy bien. La primera llamada entonces. Hola, ¿quién está en el aire? El doctor daniel te escucha. Hola, doctor daniel. Soy Alejandra de Torrens. Oh, muchas gracias por llamar. Muchas gracias, Alejandra. ¿Y cuál es tu pregunta? Me interesaría saber si para eliminar las manchas es indispensable saber qué tipo de manchas es. Pero, por supuesto, Alejandra, lo más importante es el diagnóstico de la mancha porque puede ser una mancha maligna. Por lo tanto, inmediatamente uno tiene que mirar la mancha y decir lo más probable que sea tal cosa y darle el tratamiento adecuado, que puede ser desde sacarla, tratamiento láser, tratamiento con cremas. Lo más importante es el diagnóstico. Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿quién está en el aire? El doctor daniel te escucha. Hola, doctor daniel. Soy Luz María. Hola, Luz María. Gracias por llamarnos. ¿Y de dónde me llamas? De San Fernando, Bali. Muy bien. Adelante con tu pregunta, querida. ¿Una manchita en la piel podría causar cáncer? Por supuesto que sí. Muchas manchas en la piel son cáncer. Por supuesto que, como dije antes, el cáncer más común en el ser humano es el cáncer de piel. Entonces, siempre hay que hacer un diagnóstico. Y cualquier manchita puede ser un cáncer. Por lo tanto, inmediatamente, cuando uno tiene una mancha que ha crecido o le da comezón o ha cambiado, inmediatamente tiene que venir a consultarnos y nosotros podemos decirle esto es lo que más le conviene. Ok, doctor. Cuando hablamos de cáncer, ¿tenemos que asustarnos? Cáncer es maligno 100%. La palabra cáncer significa maligno. El tumor no significa maligno. El tumor puede ser un tumor benigno o un tumor maligno. Pero el cáncer es un tumor maligno. Por lo tanto, cuando hablamos de cáncer, sí hay que asustarse. ¿Y por qué hay que asustarse? Porque si uno no se asusta, no toma cuidado a tiempo. Y lo más importante para curar el cáncer es tomar cuidado a tiempo. Porque todo cáncer, escuchen bien, todo cáncer es curable si se agarra a tiempo. Qué buena información esta. Bueno, en este caso tenemos un email que ha llegado a contacto arroba hola doctor daniel punto com y dice, hola Betty, quería comentarle al doctor Daniel lo siguiente. Yo sé que existen muchísimos métodos para eliminar manchas, pero la exfoliación es química, las microdemoabrabación, lo digo bien doctor, ¿cómo es? No, 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 microdermoabrasión. Exacto, bueno, mejor dígalo usted que sabe. Tratamientos de láser, la vitamina C, las cremas maravillosas blanqueadoras. Me gustaría que usted me informara cuál es el mejor método. Todos los métodos que uno nombró, que nombró Betty, son, bueno, por ejemplo, la exfoliación química, que es el peeling, la dermoabrasión, que significa agarrar algo como una piedra o como un diamante y empezar a raspar para que salga a esa zona. Es como empezar a hacerla que se pele, que se saque. O el tratamiento láser que es excelente, es el que nosotros usamos más en este momento, como la vitamina C, pero la vitamina C en aspecto cáustico, o sea, de que no es tan fácil de conseguirla y las cremas también son maravillosas porque hay cremas que hacen como blanqueador y como peeling, o sea, como que descaman la piel. Por lo tanto, de acuerdo al tipo de piel que uno tenga, de acuerdo al color de la piel que uno tenga, porque se acuerdan de que hay muchos tipos de colores distintos de piel. Desde el blanco, 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 como un albino, imagínenselo, hasta el negro, negro, como por ejemplo, el africano, o sea, que hay un margen muy grande de cambio de piel y el latino, por ejemplo, tiene un tipo de piel marrón que vendría a ser, como lo llamamos, un tipo de piel número 4, el 1 siendo el blanco y el 5 y 6 siendo negro, el 4 es el que más o menos le pega a lo que es nuestra comunidad. No hay ninguna duda de que todos estos procedimientos se pueden hacer a una persona, pero de acuerdo al tipo de piel, uno aconseja cuál es el mejor. Y uno de los que más me gusta a mí, pero porque tenemos mucha experiencia y porque los resultados son excelentes, es el del rayo láser. Muy bien, vamos con la última llamada entonces. Hola, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola doctor Daniel, mi nombre es Rosario. Hola Rosario, muchas gracias por llamar y ¿de dónde me llamas tú? Los Ángeles. Otra más de Los Ángeles, así me gusta. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Por qué con el paso del tiempo la piel se ve con más manchas? Es una excelente pregunta y es una realidad. Todos nuestros oyentes le pasa lo mismo. Lo que ocurre es que las manchas con el tiempo van aumentando principalmente porque estamos bajo el sol y estamos caminando por zonas donde el environment o sea lo que es el medio ambiente tiene polvos, tienen vientos y tienen distintos elementos que afectan la piel, sobre todo la piel de la cara, de las manos, las zonas que están expuestas. El sol siendo la principal causa. Por supuesto de que las manchas van apareciendo pero uno tiene ahora armas en contra de estas manchas. La arma número uno o el arma número uno. El bloqueador. El bloqueador. Ya me lo aprendí de memoria. El arma número dos. No estar bajo el sol cuando no se necesita. Horas por ejemplo doctor. ¿Cuáles son los horarios en que uno no tiene que estar? Los horarios en los cuales el sol está más fuerte que por supuesto es al mediodía. Esos horarios hay que tratar de evitarlos. Yo evitaría todo horario porque uno camina bajo el sol con el bloqueador del sol y un sombrero y no se tiene que meter debajo el sol. Si hay sombra va ande por la sombra. Eso es lo mejor para preservar la piel por muchos años y no hay ninguna duda que al aparecer las manchas lo importante es que uno detecta las manchas dice no me gustan estas manchas vienen a vernos nosotros le decimos perfecto estas manchas pueden eliminarse porque no tienen ningún aspecto de maligno y lo tratamos con lo que corresponda como por ejemplo crema que siempre damos y el láser. Muy bien más consultas a través del 323-221-1111 teléfono de la Clínica Médica General con más de 20 años de experiencia atendiendo a todos los hispanos por supuesto dándole el mejor servicio y si no a través de nuestro correo electrónico contacto arroba hola doctor daniel punto com Ahora queremos saber cuánto realmente sabes hola doctor daniel sale a la calle y habla con la gente ahora Betty a la calle En el aire de la 1020 hola doctor daniel y recuerde que si se puede con el doctor daniel con el doctor daniel dunkelman de la clínica médica general y Betty michelli ay bueno muchas gracias doctor aquí estamos entonces hablando hoy sobre manchas en la piel un tema muy importante para muy importante tanto hombres y mujeres salimos a la calle doctor de nuevo Betty a la calle a la calle si con mucho protector solar porque fue un día muy caluroso así que salimos y me acordé de usted y dije me voy a poner protector solar bueno por lo menos Betty también se informó acá en el programa si aprendo muchísimo doctor y todos los que estamos acá todos los que están aquí en la radio en este momento escuchándonos yo creo que aprenden muchísimo y si se quedan así como pegadito si ya los vi a todos por la clínica pidiendo un poco de lazo si si totalmente quiere saber entonces que dijo la gente con respecto a cuáles son los cuidados que toman para no mancharse si es que lo hacen oh me encantaría me encantaría escucharlo y aparte me imagino de que nadie le dijo no todo el mundo le dijo adelante Betty ah sí sí esta vez sí hablando de la mancha de la piel es como que no hay tabú así no tienen problema no pero nos encontramos con gente que se cuida y gente que dijo no no me cuido porque no lo necesito claro no es raro eso bueno ahí escúchelos ¿cuáles son los cuidados que tomas para no mancharte la piel? yo siempre uso un tipo de crema para cuidar mi cutis no sé de día y de noche uso cremas para el día y cremas para la noche para que mi cutis no se me manche pues no no hago nada nomás lavarme la cara pues mi crema que uso de día de noche la crema pues trae trae para los rayos solares para que no se te manche tu piel la necesitas usar de día y la de noche también hola doctor Daniel doctor ¿qué le pareció? sí que nos encontramos con un poquito de todo gente que usa y gente que no usa nada para protegerse la piel por eso es tan importante que informemos a todo el mundo o sea de que estas preguntas vienen perfectos para darle la respuesta correspondiente lo que dice Maite que es la última niña que habló no hay ninguna duda que ella está usando un filtro solar por lo tanto está muy bien le damos un 10 y un aplauso muy bien así es Maite y además de eso usa cremas de día y de noche que ella encontró que le ayudan y está contenta lo importante es que está contenta porque ve que si la piel es grasosa usa una crema que le va a secar la piel y si la piel es muy seca usa algo humedificante para darle un poquitito más de humedad a la piel o sea de que cuando uno encuentra la combinación está bien aunque por supuesto conviene también venir y hacer por ejemplo una consulta y es decir con respecto a mi piel ¿qué es lo que usted aconseja para poder mantenerla más tiempo y mejor? eso es lo que yo siempre aconsejo porque si bien uno sabe puede escuchar la opinión del profesional que quizá le da una opinión un poquitito superior para que la piel le dure más tiempo con respecto a lo que dice Maura de que ella solamente se lava la cara es posible hay mucha gente que solo se lava la cara y que tiene una piel muy muy buena porque hay gente que tiene una piel excelente que no es ni grasosa ni es seca está prácticamente perfecta pero para que esa piel dure mucho tiempo hay que cuidarla y seguramente Maura es una mujer joven por lo tanto la piel está muy bien ahora y está bien que no se haga nada ahora pero dentro de años se va a tener que hacer y para eso conviene empezar a prevenir ahora como por ejemplo usar el filtro solar como ya hemos dicho y después ver qué tipo de piel tiene para prevenir cosas para el futuro y con respecto a Karen que ella dijo de que tiene muchas manchas y que la de la nariz usa cremas pero no le salen eso sí que es muy importante chequearse porque es probable que se pueda ayudar para esas manchas siempre y cuando no sea nada maligno si ella dice que no ha hecho nada con respecto a eso que siga usando las típicas cremas que tiene digamos no hacer nada es malo siempre uno tiene que buscar un poquitito de ayuda del profesional para poder tratárselo sobre todo si ella lo está diciendo porque lo notó y no le gusta perfecto bueno seguimos en hola doctor daniel acuérdense que hoy alguien se queda con el dvd player así que a llamar al 323-221-1111 y dejar sus datos lo más trascendente lo más insólito lo más insólito lo más importante adelantos de la ciencia en hola doctor daniel seguimos en hola doctor daniel y recuerde que si se puede con el doctor daniel en este segmento le vamos a dar lugar a las novedades que surgen de cirugía estética y esta vez hemos encontrado este artículo doctor a ver si le interesa sobre medicina regenerativa interesante a ver que encontraron por ahí los investigadores demuestran que un antecesor evolutivo de los humanos que es el polipomarino puede corregir las anormalidades a lo largo de varias generaciones lo cual sugiere que un proceso regenerativo similar podría ser posible en las personas por ejemplo dicen los miembros amputados heridas cardíacas dañados tratan siempre de repararse a sí misma pero a menudo el resultado es la enfermedad o la minusvalía si se lograra describir desde la secuencia genética en el polipomarino y si se pudiese aplicar a humanos este estudio representaría un avance enorme para la medicina regenerativa y dice que el tratamiento médico final podría ser capaz de cambiar un órgano o un tejido anormal devolviéndolo a su estado vibrante y normal ¿qué le parece? esto está muy bien no hay ninguna duda que nuestro cuerpo no solamente el polipomarino sino nosotros los seres humanos tenemos un poder de regeneración terrible o sea muy muy bueno si por ejemplo perdemos un pedazo de nuestro hígado nuestro hígado pudo regenerarse y de repente después de que perdimos un pedazo en trauma volver unos años después a hacer una operación del hígado y encontrarse que el hígado está de un tamaño similar al normal porque se regenera el tejido lo mismo en la piel por ejemplo si uno tiene una herida y no se la cura si bien va a quedar una cicatriz la cicatrización es tejido regenerativo porque uno se cura de eso y por ejemplo si uno tuvo un pequeño infarto del corazón también puede curarse de eso pero no hay ninguna duda que con los avances de la ciencia si uno utiliza medicamentos remedios operaciones va a ser mucho mejor la regeneración con respecto lo que estamos investigando que es regenerar el tejido de nuevo o sea por ejemplo si algo se deterioró en el cuerpo cambiarlo casi completamente realmente estamos hablando de rejuvenecimiento es que por ejemplo un pedazo de nuestro cuerpo que se volvió con poca función porque envejeció no está funcionando bien un riñón por ejemplo un riñón un páncreas un hígado cualquier parte del cuerpo un corazón un pulmón cuando se deteriora como hacemos para regenerarlo y se están investigando en este momento muchísimo con respecto a las células que ustedes habrán escuchado los stem cells las células madres o las células embrionarias que son las células de origen de todos los tejidos y si uno puede agarrar una célula que todavía no tiene nombre y apellido que es una célula embrionaria y dice páncreas esa célula transforma en formación de páncreas se está estudiando eso ahora en este momento con el stem cell research que todo el mundo escuchó que es el estudio de las células embriónicas o sea que la regeneración es posible si uno puede tomar estas células y regenerar un tejido con respecto a eso y lo último es que la parte genética de nuestro cuerpo los genes la proteína o la información genética que nos dan nuestros padres es muy importante porque en esos genes hay mutaciones que se van pasando de generación a generación lo que significa de que por ahí nuestra generación en este momento tuvo un problema de por ejemplo el dedo chiquito del pie tiene una medida que quizá dentro de 10 generaciones es mucho más chiquito porque no lo usamos eso va ocurriendo también en el ser humano que se va mejorando el cuerpo humano con las generaciones porque el cuerpo aprende que esto no sirve para nada y lo elimina o esto sirve mucho y lo agranda que interesante eso doctor muy interesante somos una máquina increíble mejor que un robot si totalmente ahora usted habló de varios órganos por ejemplo dicen que uno de los peores problemas es cuando alguien tiene cáncer de páncreas ¿no? este sistema de polipomarino sería buenísimo para poder tratar regenerar ese tipo de tejido bueno el problema en el caso que ya hay un cáncer en este momento la parte regenerativa no es tan importante como la parte de sacar el cáncer y después vendría la parte de regeneración pero como estamos estudiando los genes lo que estamos buscando es el gene que produjo que la célula del páncreas se transforme en maligna para revertirla se llaman tratamientos genéticos que se están haciendo en este momento y que con suerte van a tener resultados en el futuro y nos vamos a poder curar del cáncer con intermedio de estos tratamientos genéticos que buena información doctor muchísimas gracias en la clínica médica general también puedes conseguir más información consultas hasta tener una cita en el caso de que tengas alguna duda o quieras hacer un diagnóstico como siempre dice el doctor el teléfono es 323-221-1111 acuérdense que si bien es muy importante la parte financiera para poder obviamente costear todo este tipo de consulta también acuérdense que la clínica médica general tiene muy buenos precios para gente de bajos recursos y muy buena financiación para todos aquellos que necesiten tratarse algún tipo de este problema ¿no? lo importante es tener acceso a los avances de la ciencia y lo que estamos tratando de hacer es darle acceso a todo el mundo llamaste al 323-221-1111 11-11 dejaste tus datos estás esperando a ser elegido hoy hoy puede ser tu día de suerte aquí te presentamos al ganador en Hola Doctor Daniel continuamos con más Hola Doctor Daniel y recuerde que sí se puede con el Doctor Daniel así es que viene ahora que viene ahora este es el momento que yo creo que a usted le gusta excitante le gusta sorprender a la gente empezamos a llamar entonces a una de las personas que ha salido elegida y es el ganador del DVD player esta vez le toca un hombre oh un hombre ganó que viene un hombre que llamó que bueno porque se interesó en uno de los programas si no no yo he hablado con muchos hombres y manda bastante mail electrónico la realidad es que la mujer llama más que el hombre y entonces en este momento le estoy diciendo a los hombres llamen más si que se atrevan más miren se pueden ganar un DVD player si sabes que si eso es verdad porque a veces mi mario me dice bueno llamá vos y pedime vos la cita y hace todo vos 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 es muy común que deleguemos el cuidado de nuestros hijos y de nuestra salud a nuestras esposas es bastante común pero pienso de que no es correcto lo correcto está en preocuparnos de nuestra salud por respeto a la familia y aparte si vivimos más tiempo nuestra esposa nos puede disfrutar más tiempo por eso es que tantas veces tenemos que empujar al hombre que venga a hacer un estudio colesterol y el azúcar como son enfermedades silenciosas no se saben y la esposa le dice te hiciste un chequeo y ellos le dicen no no tengo tiempo ahora tengo mucho trabajo siempre hay tiempo para ir a hacer un pequeño chequeo inclusive un sábado a la mañana para poder vivir más tiempo mejor y disfrutar la familia más tiempo bueno muy bien vamos a llamar entonces a Marcos del segundo él es el elegido se ha quedado hoy con el DVD player así que Marquitos te estamos llamando mira tiene el nombre de mi papá Marquitos ah mira si 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 ahí vamos eh el doctor Daniel te está llamando así que por favor no utilices tu teléfono para otra cosa Marcos ya viene ya viene ya viene el llamado ahí está lo tenemos a Marcos si lo tenemos Marcos si suena tu teléfono ahora si es el doctor Daniel hola hola Marcos te llamamos de hola doctor Daniel hola doctor Daniel para decirte que te ganaste el DVD player muchas gracias doctor me viene bárbaro la voy a invitar a mi novia a ver películas si 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 a tu novia a tus amigos y a todos los que quieras pero por supuesto a tu novia bueno Marcos que los disfrutes bueno no solamente doctor para que vea películas Marcos usted siempre dice que también pueden escuchar música para relajarse imagínese Marcos la novia y una música de tango ah pensé que iba a haber una tercera persona no no la música de tango no 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 sugerimos eso Marcos con una novia suficiente si no demasiado dolor de cabeza y la posibilidad del infarto muy bien y tú quédate esperando la llamada del doctor tal vez en el próximo programa porque te puede tocar a ti la suerte porque no hay perdedores no totalmente no hay perdedores lo único que tienes que hacer para participar es comunicarte al 323-221-1111 que es la línea telefónica de la clínica médica general dejar alguna consulta que tú necesites hacer pero lo más importante también son tus datos para participar por este DVD player cuando Betty dice consulta es una muy buena forma de decirlo lo que queremos es que dejes tu pregunta exactamente continuamos con más Hola Doctor Daniel estás escuchando Hola Doctor Daniel Hola Doctor Daniel Hola Doctor Daniel presentado por Clínica Médica General prevenir curar y embellecer sobre el final de Hola Doctor Daniel y recuerde que si se puede con el Doctor Daniel no nos queremos ir Betty no nos queremos ir pero nos tenemos que ir pero no antes no consejito para estar sanito y bonito como dice usted así es bueno este es un consejito para estar sanito el de hoy y por supuesto al mismo tiempo bonito ¿ahá? ¿cuál es? hay que chequear cualquier mancha de la piel porque cualquier mancha de la piel puede ser un cáncer y si se agarra a tiempo se cura por lo tanto hoy chequeo de la piel para eliminar evitar y prevenir el cáncer consultar entonces con su médico de cabecera o si no lo tienen y quieren conocer la clínica médica general 323-221-1111 ¿no? y pedir un appointment para ver alguna manchita que estén teniendo en alguna parte del cuerpo cualquier manchita de la piel puede ser cáncer y si uno se acuerda de eso las chequea porque chequeándolo a tiempo se salva la vida bueno nos vamos con este consejito entonces que tengan un muy lindo fin de semana si Dios quiere nos encontramos el martes a las 6 y media de la tarde doctor ¿eh? un poquitito más tarde porque nos gusta dormir un poco más sí aparte venimos del fin de semana disfrutando y relajándonos con buena música como dice usted muy buena música tranquilos y disfrutando de la vida el doctor Daniel Dunkelman nos acompañó aquí en Hola Doctor Daniel y bye bye hasta aquí hasta aquí la clínica médica general presentó Hola Doctor Daniel Hola Doctor Daniel con el doctor Daniel Dunkelman co-conducción Betty Michelli idea y realización Betty Michelli y Javier Cortés esto fue esto fue Hola Doctor Daniel